hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de virgo para lo que sería la segunda pincena del mes de enero hoy igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver el virgo que viene para ti en este periodo en este pincena y pues qué mensaje que tienen para ti las cartas pero lo que nada te deseo que estés iniciando este nuevo año con muchísimas buenas vibras muchísimas bendiciones y que todos tus deseos se cumplan para tu bien vamos a ver el vivo es un proceso donde vienes te siente como que vienes iniciando algo nuevo y estás pasando por un proceso de depuración un proceso también de sobre todo siento que vienes pasando un proceso de muchísima integración muchísimo trabajo a nivel inconsciente estás trabajando te veo como trabajando con tus emociones con la luna sobre todo con las emociones como que tus emociones vienen moviéndose muchísimo como que algo hiciste puede ser que hayas hecho un ritual puede ser que hayas hecho terapia todo lo que tenga que ver con la terapia emocional trabaja la mejor con flores de bach también trabajo con limpiezas a lo mejor con algún tipo de baño pero se me habla mucho con las emociones están moviendo emociones sobre todo muy arraigadas muy muy profundas están moviendo y de alguna forma estás también en un proceso de despertar pues son despertar espiritual o puede ser que estás recibiendo cierta información de tu inconsciente que te está ayudando a transformarte el paja de pentáculo usted habla mucho de que estás en un nuevo un nuevo camino como que tú en tu energía está cambiando obviamente estás como más conectado con la tierra más conectado con tus guías más conectado también con con esa parte inconsciente no que todos tenemos siento que viene vamos a ver y siento que estás como conectando es que me habla mucho el cabello copas y el mago es por aquí una energía de mucha transformación darte cuenta de tus dones espirituales está trabajando mucho la parte espiritual la parte de la luz la parte de la energía masculina los cambios y lo que tú estás haciendo es entender que tienes como el donde cambiar tu vida tienes el donde explotar tus talentos te veo muy conectado con energías de amor y es posible también que estés iniciando un nuevo un nuevo camino con respecto a una una persona o una pareja el caballero copas tiene que ver con cupido tiene que ver con digo de manera general no es lo que lo que lo que me dicen tiene que ver con cupido y tiene que ver con una persona o viene una persona tu vida o tú estás entrando en esta vibración de y estoy conectando con el amor y estoy demostrando amor tanto a mí como a los demás y el mago te hablo mucho de esta capacidad de entender la sabiduría estar conectando con el amor estar conectando con tus días vuelve lo mismo conectando con esa sabiduría que hay en ti también y en la carta del mago es el iniciador inicial que te dice algo nuevo viene y desde una como decir desde un entendimiento de un entendimiento un poquito más elevado y sobre todo la carta del mago y pues conecta con el signo de arias que conecta a su vez con marte marte tiene que ver con el impulso el impulso de hacer cosas diferentes o el impulso tiene que ver también con la guerra con él y a veces con el conflicto es decir y no tenerle miedo a la energía de los demás o no tenerle miedo al conflicto para y de alguna forma con la carta del mago y demostrar tu sabiduría o demostrar tu poder o demostrar desde el punto de vista san obviamente de ponerle límites a las personas de buscar tu sanación de buscar o sea de mover que yo siento que tú vienes de un proceso si te fijas con el cuatro de espadas al cabello de copas tienes un proceso donde o estabas en depresión o vienes de un duelo muy fuerte o vienes de una separación o vienes de algo donde tuviste que trabajar tus emociones o donde de alguna forma decidiste trabajar tus emociones vaya donde tocaste fondo literalmente lo que me están diciendo vieron tocaste fondo y fue una situación hasta dolorosa una situación donde decías ya no quiero saber más ya no quiero más ya me cansé ya no sé ni qué hacer y pude puedes haber vivido incluso una crisis pero esa crisis te cambió porque te mostró un nuevo camino porque te mostró la libertad literalmente y este personaje de pentáculos lo que te está diciendo es que estás entendiendo quién eres estás entendiendo es que me habla mucho como que tú eres una persona con mucha suerte y tiene que ver con empezar a conectar se alcanza a percibir los detalles de la carta pero es un chico que está lanzando una moneda al aire como cuando voy a dejar al azar lo que venga porque sé que a donde vaya me va a ir bien es lo que siento con el paja de espada de pentáculo espada y si te fijas no se alcanza a percibir tiene un gatito detrás y le acompaña su acompañante y a su vez hay una no se alcanza a percibir los detalles pero hay una una especie como de olla con muchísimas monedas como cuando encuentras la olla de de oro en el cuento de los del final del el coiris esto ya tiene muchísimas monedas entonces este personaje en su camino encontró dinero encontró fortuna encontró suerte sus suertes energía le está ayudando a encontrar ya sea personas oportunidades trabajo y obviamente el dinero vaya parte más literal de la carta está encontrando cosas buenas en su vida y está sintiendo se está sintiendo una persona afortunada después de haber pasado muchísimas cosas y terribles en el pasado y eso es porque has decidido transformarte es porque tú quizás tu alma está lista para dar ese siguiente paso es despertar espiritual me están diciendo estás despertando con energía tan fuerte tan potente literalmente estás conectando con el mago el mago es un es un creador el mago es una energía obviamente es energía masculina tiene que ver con la luz tiene que ver con la conciencia tiene que ver con entender tu poder tiene que ver con entender quién eres tiene que ver también con el principio masculino es el principio de la creación de crear y obviamente manifestar también es uno de los mayores manifestadores del tal por qué porque el mago lo que hace es que sabe manejar su conveniencia y todos los demás energías que trae el tarot es decir las espadas los bastos el oro y las copas es decir las emociones y las acciones los pensamientos y materializar todo eso con los recursos también sabe manejar sus recursos sus herramientas para lograr sus objetivos lo que veo aquí es que tanto estás aprendiendo de todo lo que tú estás manifestando como también te estás dando la oportunidad de aprender cosas nuevas porque eso es también es una de las habilidades del mago el mago no lo sabe todo el mago tiene la curiosidad de experimentar el mago es un alquimista el mago es un personaje que va probando y a prueba y error va consiguiendo muchas cosas diciendo que esto me sirve para esto esto me sirve para esto otro y va leyendo investigando y va comprobando si realmente es cierto lo que va leyendo lo que va haciendo de ir radica su sabiduría aparte que estar conectado con la fuente divina aquí lo que me habla mucho es que tu vida se está transformando y el cabrón de copas tiene que ver con la conexión con el amor y yo siento que viene una energía muy de aries una energía o conectar con energía de aries o que alguien viene a acopetearte es una persona que le vas a parecer me habla mucho como que eres tú eres una persona muy conectado o conectada a la espiritualidad y o al trabajo una de estas dos las acciones también y luego una persona que le voy a llamar muchísimo la atención y me habla mucho personas cáncer escorpio piscis o aries son como los que están marcados posiblemente un escorpio por ahí se pueda colar digo ya lo tenemos acá cáncer escorpio piscis y el mego con aries es una persona que le va a llamar muchísimo la atención tu conocimiento o tu forma de pensar o tu forma de ser o tu forma de tu sabiduría y a lo mejor no solamente es una porque aquí veo un montón de personas veo lo por lo menos aquí alguien que está en camino alguien que viene bien volando que ustedes están esperando pueden ser personas relacionadas con tu trabajo o en tu trabajo o algo con lo que has estudiado con lo que te apasiona estudiar o algo que estás estudiando todavía y si me dice el cabello capaz tiene que ver con ese coqueteo con ese querer conectar contigo con ese querer conectar con tu energía desde el amor porque porque son personas que te empiezan a admirar porque son personas que ven tu potencial ven tus logros ven no es tanto como tus logros en sí sino ven la persona que eres sí porque eso es el mago pero también ven tu magia son capaces de ver tu esencia mágica que se manifiesta es como si esas personas tuvieran la capacidad de ver más allá del cuerpo y vieran realmente lo que eres capaz de ver de hacer perdón de ver lo que eres capaz de crear de lo que eres capaz de hacerle sentir de lo que eres capaz de mover también en ellos y en los demás son personas que de alguna forma te empiezan como admirar o te empiezan a sentir cierta atracción por ti porque no eres una persona común no eres una persona es una persona que sobresale o que va a empezar a sobresalir más con su conocimiento con su forma de ser y de alguna forma con el cabello de copas tiene que ver con el que tú estás conectando con el amor porque el amor te sube muchísimo la vibración y sobre todo te ayuda a conectar contigo te ayuda a ser una persona más segura de ti mismo de ti misma te ayuda a sanarte y obviamente las personas que vienen a tu a tu vida o en tu camino es que me habla mucho al menos al menos dos digo yo veo aquí son cuatro signos pero veo una persona que viene en camino y otra persona que viene en camino en diferentes situaciones y puede ser mejor también estar conectando con dos guías diferentes puede ser también pero si lo que veo es que estás es una persona que te puedo ofrecer por ejemplo estabilidad y cierta situación económica o sea que te pueda apoyar a lo mejor económicamente a una persona que te puedo ofrecer también sueños y fantasías y amor no significa que este paje de pentáculos no te traiga amor sino que a lo mejor este cabello de copas es un poquito más intenso pero el paje de pentáculos sí que te habla mucho de cuestiones a nivel material el paje de pentáculos y el cabello de copas te habla mucho de situaciones a nivel emocional y siento que de alguna forma esta persona te basa te vas a sentir un poquito más que esta pero esto te puede estar ofreciendo y algo más material salir a comer salir a bailar salir al cine salir al parque y situaciones más materiales pero sí que el paje de pentáculos pero mucho como que es una persona un poquito inmadura y esto que habría de copas es una persona que está buscando más el ser responsable emocionalmente y vuelve a lo mismo y siento que de alguna forma y vienes a vivir una energía o una situación que no esperas que pase pero que es como literalmente estás viviendo una nueva vida estás iniciando un nuevo camino estás iniciando una nueva y una transformación total de tu vida y con el cuatro espadas lo que te dicen es que tus sueños empiezan a cumplir hasta aquí el vídeo espero te ha gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego